Tiempo de Hobbies, Televisión Tiempo de Hobbies, Televisión Tiempo de Hobbies Tiempo de Hobbies para los nenes, porque esto es una carrera escolar, entonces tenemos castillos pinchables, tenemos pintacaras, tenemos meriendas, que no os voy a contar lo que es, es una sorpresa. Y bueno, pues aquí estamos, a disfrutar. Si queréis probar lo que es el ciclismo, podéis venir una tarde a nuestra escuela, martes o jueves, de seis y media, siete y media, aquí en Urbanización. Bueno, chicas, si estáis preparadas, si estáis preparadas, si estáis preparadas. ¡Gracias! ¡Adenas! ¡Ya! ¡Papostamos ya! La salida a esta tercera edición de estos tres jueves de técnico nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha ido rompiendo el quimioto y ahí tenemos a Melisa, que también le queda la última vuelta, al paso por línea de meta. Ese último kilómetro que te queda Melisa, 233, último kilómetro aproximadamente. ¡Gracias! Última vuelta, última vuelta, última vuelta y ahí tenemos ya la ganadora, final día de carrera, última vuelta, final día de carrera, señales. 2'41, este público. Para Raluca Rossell, ahí la tenemos, Raluca Rossell, la protagonista de esta tarde. Final ya de carrera, para Melisa, Melisa Larosal, 233, segunda clasificada, primera de la seua categoría. El sprint, para la tercera clasificada, ahí tinguem, ahí tinguem, ahí tinguem, la 2'42. El sprint, para la tercera clasificada, ahí tinguem, ahí tinguem, ahí tinguem, ahí tinguem, ahí tinguem. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!